El equipo está por salir, la entrada está loca, reboleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca, pero cómo puedes pensar que yo no. Me quiero a dos, lo que pasa es que el fútbol, mi nena, me da vueltas, es mi adicción. La fiesta está bajo el sol, vamos de victoria en victoria, y cuando nos toca sufrir, me quiero morir. Cuando el partido termina, me voy al bar de la esquina, la magia y la fantasía, del vuelo y la alegría. Pero cómo puedes pensar, nena, que yo no te quiero a dos. Lo que pasa es que el fútbol, mi nena, me da vueltas, es mi adicción. Oh 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 oh, oh oh oh, oh oh oh, and again.